O Cuán lejos llegarás, por Dr. Zeus. Traducido por Aida E. Marcuse. ¡Enhorabuena! Hoy es tu día. Emprende el camino hacia tu destino. Con cerebro en la cabeza y dos pies en los zapatos, puedes descubrir el mundo, donde quieras, de inmediato. Tú sabes lo que sabes. Emprende el camino. Tú solo elegirás tu destino. Mira bien las calles. Pon mucha atención. No iré por esta, dirás en alguna ocasión. Con cerebro en la cabeza y en los zapatos tus pies, tú sabrás no tomar una calle al revés. Y puede que no haya ninguna por la que te guste ir. En tal caso, sin duda alguna, de ahí pronto has de salir. Todo es maravilloso donde el aire es más airoso. Allá afuera pasan cosas y con frecuencia le ocurren. A personas cerebrosas y como tú, zapatosas. Y cuando empiecen a pasarte cosas, no te preocupes ni sientas afán. Sigue tu curso, ve a dónde vas y tu meta alcanzarás sin mirar nunca hacia atrás. ¡Oh, cuán lejos llegarás! ¿A qué altura subirás? ¿Qué vistas contemplarás? Llegarás hasta las cumbres con toda certidumbre. No te quedarás atrás, pues tienes agilidad. Y a todos pasarás a gran velocidad. Mejor que los mejores serás por donde vueles. Mejor que los mejores serás por donde fueres. Pero no siempre no harás, porque a veces no podrás. He de decirte, y lo siento, pero es por tu bien, que golpes cien, caídas y tropezones podrás sufrir también. Puedes quedarte colgado en un árbol espinado mientras siguen los demás camino muy apurados. Bajarás de las alturas con un feo magullón y es posible que te sientas por los suelos con razón. Cuando se está así, abatido, no hay ninguna diversión y sobreponerse, he sabido, cuesta mucha decisión. Llegarás a un lugar sin las calles señaladas, unas ventanas veras apagadas y otras iluminadas. Puedes torcerte el codo o el dedo pulgar. Te quedarás afuera o te animarás a entrar. ¿Qué puedes perder? ¿Qué puedes ganar? ¿Y si entras a la izquierda o a la derecha querrás ir? ¿O a la derecha y tres cuartos? ¿O quizá un poco más? No es nada simple, me temo que ya verás. Para un decididor decidido decidirse a decidir. Estarás tan confundido que correrás desbocado a través de laberintos y caminos enredados. En dirección me temo a un lugar desolado, el lugar de esperar. Para los que están esperando. Esperando que un tren se vaya, o el autobús llegue, o un avión se vaya, o el correo llegue, o la lluvia se vaya, o el teléfono suene, o la nieve en nieve, o que el pelo les crezca en breve, o esperando un sí o un no. Todos están esperando. Esperando que un pez muerda el anzuelo, o que haya viento y la cometa remonte el vuelo, o que esperando a que llegue el viernes por la noche, o que hierva la cafetera, o ir al cine en coche, o una peluca rizada, o quizás al tío Simón, o un collar de perlas, o un pantalón, o tener mejor suerte, o una buena ocasión. Todos están esperando. ¡No! Eso no es para ti. De algún modo escaparás de ese continuo esperar. Llegarás a lugares fascinantes, donde las bandas bandantes tocan melodías deslumbrantes. Con banderas ondulantes, seguirás rumbo adelante, listo para lo que se presente, pues tú eres esa clase de gente. ¡Oh! ¡Cuán lejos llegarás! Y cuánto te divertirás. Con la pelota harás cosas grandiosas, que te convertirán en un ganador, ganador son, sin duda, en un gran campeón. Serás famoso, serás más famoso que nadie, sin excepción, y todo el mundo te verá ganar por televisión. Salvo cuando no lo harán, porque a veces no podrán. Me temo que algunas veces jugarás muy solitario, a juegos que perderás por ser tu propio adversario. Te sentirás tan solo que te guste o no te guste, estar solo será tu suerte, por mucho que te asuste. Y cuando estés solo, cabe la posibilidad de que encuentres cosas que te harán temblar. Algunas incluso, con seguridad, te darán tanto miedo que no querrás continuar. Pero adelante irás, aunque haga mal tiempo, adelante irás, pese a enemigos y contratiempos, adelante irás, aunque aúllen los aullempos, avanzarás a sí mismo por pavorosos abismos, aunque los brazos te duelan y el agua se te cuele por las suelas. Y adelante seguirás, lo sé con seguridad, pues los problemas se enfrentarás con valor y tenacidad. Alguna vez, sin embargo, también te confundirás, y tal vez te cruzarás con pájaros muy extraños. Así que para que no te hagas daño, anda contiento, ten mucho cuidado, y recuerda que la vida, por agregado, es un acto de equilibrio constante. No olvides ser ágil y perseverante, y el pie izquierdo y el derecho, no confundas a cada trecho. ¿Lograrás triunfar? ¡Sí! Tienes el éxito asegurado, 98 y tres cuartos por ciento garantizado. ¡Tú moverás montañas! Así que, te llames Juan, o Pedro, o Rosalía, o Mordejai, Ali del Campo, o María, te marchas a ver el mundo. ¡Hoy es tu día! Tu montaña te espera y te desafía. ¡Sal ya en este mismo segundo!